Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén Hernández y soy profesor del Departamento de Geografía aquí en la Universidad de Valencia. Y os voy a presentar el bloque de materias correspondiente a Turismo 2. En el primer vídeo sobre turismo se presentaron los conceptos básicos, como qué es el turismo, su relación con el espacio geográfico y su concepción como industria. Ahora bien, a estas perspectivas, geográfica y económica, deberíamos añadir otra de carácter social, para de este modo integrar los conceptos que nos ayudarán a entender la multidimensionalidad que el turismo posee. Una cuestión base es por qué tenemos cada vez más necesidad de hacer turismo. Para dar respuesta a esta cuestión, es fundamental comprender los conceptos de tiempo de trabajo y de tiempo de ocio. Si observamos esta figura que vemos en pantalla, observaremos que el trabajo, como aquel tiempo dedicado al desarrollo de tareas en un puesto concreto y por lo general remuneradas, genera en el ser humano tres tipos de efectos. La fatiga física, la rutina y la obstaculización y el desarrollo de facultades físicas, mentales y espirituales. Por esta razón, el ocio, entendido como aquel tiempo del que disponemos una vez hemos satisfecho las necesidades básicas, como trabajar, dormir o comer, dan la posibilidad de contrarrestar tales efectos a través del descanso, de la diversión y del desarrollo personal. Por lo tanto, cada vez más las sociedades, sobre todo aquellas que están vinculadas a espacios urbanos, a espacios artificializados y cada vez más tecnologizados, requieren momentos de ocio para equilibrar la balanza. Ahora bien, ¿y qué tiene que ver el ocio con el turismo? Si observamos la figura siguiente, el tiempo de trabajo a la derecha y el tiempo de ocio a la izquierda están claramente separados. Son, de hecho, tiempos antagónicos. El concepto de negocio, si se para, se observa que es negar el ocio y de ahí la diferencia entre tiempo de ocio y tiempo de negocio. Si nos centramos en este primero, en el tiempo de ocio, advertimos que durante el recreo solemos desarrollar actividades diversas las cuales encuentran asociadas a un ámbito geográfico. Podemos realizar actividades en el hogar, tales como la lectura, la jardinería, ver la televisión o incluso navegar por internet o, por qué no, pintar. Podemos realizar otras actividades fuera de nuestra casa, pero siempre dentro de ese entorno inmediato. Por ejemplo, ir al cine, practicar deporte, comer en un restaurante o quedar con amigos. En todos estos casos, el ámbito geográfico está dentro de lo que se define como entorno habitual y nuestro rol es, en este caso, de residente. Sin embargo, cuando realizamos un despaciamiento más largo, fuera de ese entorno inmediato, la actividad de ocio se identifica como actividad turística y pasaremos entonces de ser residentes a ser visitantes. De este modo observamos, pues, que el espacio geográfico es fundamental para entender la diferencia entre tiempo de ocio y turismo. Todas aquellas actividades que realizamos en nuestro entorno habitual, sea en el hogar o en el ámbito local, son consideradas ocio. Ahora bien, cuando estas mismas actividades u otras las realizamos fuera del entorno habitual, conlleven o no dormir fuera, serán identificadas como turismo. Al definir el recreo y el turismo, se observa que ambas llevan parejas el concepto de actividad. Para el primero, las actividades se realizan dentro del entorno habitual, mientras que para el segundo, se realizan fuera de él. Sea como fuere, de lo que no cabe ninguna duda es que el concepto de actividad es el punto de partida de todo desarrollo del ocio y también del turismo. Ahora bien, ¿qué hace que las personas practiquemos actividades turísticas? Bien, sencillamente porque necesitamos experimentar vivencias distintas de las habituales, asociadas sobre todo al deseo de descansar, al deseo de la diversión o incluso al desarrollo personal. Por lo tanto, toda actividad turística está asociada a un recurso especial de carácter o bien natural o cultural, que generan cierta atracción de las personas. Visitar un castillo, por ejemplo, realizar un itinerario arquitectónico, practicar natación en el mar, asistir a un taller de gastronomía, ir, por ejemplo, a un concierto de música, ¿por qué no?, descansar en un spa. Todas son actividades que llevan como punto de partida el uso de un recurso. Así pues, los recursos son la materia prima a partir de la cual se desarrollarán las actividades turísticas. Ahora bien, estos recursos naturales y culturales que hemos comentado, por el hecho de ser atractivos para el turismo, no son por sí mismos turísticos. Todo recurso requiere necesariamente de una adaptación para su uso turístico. O dicho de otro modo, puesto que los recursos naturales y culturales no nacieron con una finalidad turística, sino que es un uso que se les ha otorgado recientemente, requieren necesariamente de una adecuación a ese nuevo uso. Así pues, es fundamental entender que para un correcto desarrollo del turismo, los recursos sobre los que se basarán las actividades turísticas han de estar adecuadamente preparados. De lo contrario, y como ya estamos comprobando en los últimos años, aparecerán impactos negativos sobre el medio ambiente, sobre la economía y la sociedad, tales como la degradación de los espacios naturales, la desaparición incluso de los acuíferos, el aumento del precio de los productos básicos para la sociedad local, el trabajo precario, la gentrificación o en última instancia la turismofobia. Así pues, sólo una correcta planificación de la actividad turística, que comprenda los impactos que genera su desarrollo, puede hacer del turismo una actividad sostenible. Y hasta aquí el fin de este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto.